El secretario de Gobierno del Cauca, Diego Aguilar, se refirió al atentado que fue objeto del exconsejero regional indígena del Cauca, Ferley Quintero, por sujetos armados en zona rural del municipio de La Vega, Cauca. También lamentó el asesinato de una niña de 14 años de edad, hecho violento, que se registró en la vereda Honduras, con regimiento de Huicitó, municipio del Tambo, Cauca. Y finalmente comentó los riesgos que existen en el departamento del Cauca cuando se aproximan las elecciones de gobernador, alcaldes, concejales y diputados, que serán el 29 de octubre. En el departamento del Cauca, el doctor Diego Aguilar. Como siempre, usted tan amable en La Vía Noticias, doctor Diego. Bueno, muchas gracias. Un cordial saludo a todos los televidentes de En La Vía Noticias. Y efectivamente, en estos días se han presentado diferentes hechos de violencia. Y en concreto está el tema del atentado contra un líder exgobernador perteneciente al CRIC. Afortunadamente, pues, si bien quedó herido, en este momento se encuentra recuperándose en el Hospital San José. Esperamos que prontamente recupere su salud y vuelva a la normalidad. Igualmente, en el municipio de Suárez, más exactamente en La Toma, fue asesinado un miembro del Consejo Comunitario de La Toma. Y asimismo, una niña de 14 años, al parecer, fue asesinada en el municipio del Tambo, en el corregimiento de Honduras. Todos estos hechos, pues, deben ser materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Doctor Diego, es lamentable esta situación. Ayer hubo un bloqueo a la vía panamericana en el sector de Rosa. Se sigue presentando esta inconsistencia por el no pago de los salarios a tiempo de los trabajadores, pues, que lo reclaman justamente, pero que también generó un choque entre algunos conductores, pues, que pedían su libre movilización con derecho también, pero los trabajadores también reclaman su derecho. Sí, bueno, ya es la segunda vez que se presenta esta situación. Los trabajadores recurrieron a las vías de hecho, al taponamiento de la vía, más exactamente en el puente que está ubicado en la vía alterna. que va de, bueno, de Rosas hacia el sur. Afortunadamente, se generó un espacio de diálogo de manera rápida entre los manifestantes y la firma contratista y, al parecer, ya hubo una solución. Lo importante es que esa medida, de hecho, no tuvo mayor trascendencia, fue algo corto, fue por un espacio, yo creo que más o menos unas dos horas y, pues, esperamos que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar. Para eso, igualmente, es necesario hacerle el llamado al contratista a que busque cumplir con las obligaciones que le asisten. E, igualmente, a los trabajadores, pues, también hay que hacer el llamado para que siempre agoten las vías del diálogo, los conductos respectivos a fin de lograr que sean atendidos sus derechos laborales. Finalmente, le pregunto, doctor Diego, ¿cómo ya están organizando ustedes el tema de logística y seguridad y también de prevenciones con el tema que se aproxima las elecciones del 29 de octubre? Y se lo pregunto porque la MOE, que es la Misión de Observación Electoral, pues, ha catalogado al Departamento del Cauca como uno de los más de riesgo en esas elecciones que se aproximan. Sí, ante esta situación de violencia que se está presentando a nivel nacional y, especialmente, en el Departamento del Cauca, por supuesto, existe un alto riesgo de afectación a los próximos certámenes electorales a realizarse el 29 de octubre. Y para contrarrestar ese riesgo, pues, estamos adelantando diferentes acciones. Hemos estado realizando diferentes sesiones del Comité de Seguimiento Electoral. Hemos estado articulándonos con la Registraduría Nacional del Estado Civil, organismos de fuerza pública, policial, bueno, en general, para lograr garantizarle a los caucanos unos comicios electorales tranquilos, en paz, donde haya democracia, de tal forma que los ciudadanos se puedan expresar libremente.